Bueno, lo primero que tenemos que ver en reumatología es el hecho de que cuando pensamos en este capítulo nos referimos a las articulaciones. Sin embargo, el problema en reumatología no solo es articular, sino también es extraarticular. La patología extraarticular la van a ver tal vez un poco en el capítulo de Tráumato, pero es importante comentar algunas cosas, ya que han venido también con frecuencia. Cuando hablamos de patología extraarticular estamos hablando de las bursitis, que son inflamación de las bursas, de las sinovitis, perdón, de las bursitis, disculpen, de las bursitis, de las tendinitis, que son la inflamación de los tendones, de la entesitis, que es la inflamación de la entesis, que es también una, a ver, perdón, le decía que era un compromiso articular principalmente, el cual puede ser de tipo inflamatorio y no inflamatorio, como ven ustedes acá, pero también de un compromiso no articular, como son las bursitis, tendinitis, entesitis, y también una patología cuyo compromiso es sistémico, ya no tan local como es la fibromialgia. En el contexto de la patología articular deben recordar que el compromiso articular se puede diferenciar en dos grandes grupos, el compromiso inflamatorio principalmente, cuya expresión máxima, por ejemplo, es la artritis reumatoidea, pero el compromiso no inflamatorio tiene la expresión más importante, la artrosis, por ejemplo. Ahora, cuando ustedes ven el compromiso inflamatorio se dan cuenta que el enfoque muchas veces es si el compromiso es de una sola articulación o de muchas o de algunas. Cuando hablamos de una sola articulación comprometida, rápidamente nos tiene que venir a la mente la artritis séptica, por ejemplo, o la artritis por microcristales, que son patologías cuyo compromiso, al menos inicial, es de una sola articulación. En cambio, cuando hablamos de compromiso oligoarticular, nos estamos refiriendo a compromisos de dos, tres o hasta cuatro articulaciones. Dos, tres o cuatro articulaciones. Algunos textos sólo señalan dos o tres articulaciones, pero en general la mayoría de textos señala hasta cuatro. ¿Por qué digo esto? Porque si el compromiso es de cinco o más articulaciones, ya estamos hablando de un compromiso poliarticular. Entonces, el compromiso poliarticular, cinco o más articulaciones, y puede ser de carácter simétrico o asimétrico. Cuando digo simétrico o asimétrico, se refiere a la línea media del cuerpo. Un ejemplo de una patología articular, de tipo inflamatorio, poliarticular, simétrico, es la artritis reumatoide, por ejemplo, que es característico. Y un ejemplo de una patología inflamatoria, vamos a poner oligoarticular. Asimétrica es, por ejemplo, las espondiloartropatías cero negativas. Las espondiloartropatías cero negativas presentan un compromiso frecuentemente oligoarticular de características asimétricas. En esta lámina está más o menos esto que les acabo de decir, fíjense, ¿no? Patología monoarticular, artritis séptica, gota, pseudogota y compromiso oligo-poliarticular puede ser asimétrica y simétrica, pueden ser agudas o crónicas. Y una característica, digamos, muy fundamental que ya van a recordar es que cuando el compromiso es asimétrico, hay que ir pensando en varias patologías, pero la más importante, por ejemplo, la más característica es la espondritis anquilosante. Es cierto que la artritis reactiva también puede ser asimétrica, la artropatía enteropática, la fiebre reumática, inclusive acá podríamos poner también a la artritis reumatoide, pero la artritis reumatoide no se caracteriza por ser asimétrica, aunque puede serla. La artritis reumatoide en realidad tiene un compromiso simétrico y su curso es crónico. Por ese motivo está acá, artritis reumatoidea. El lupus, la esclerosis sistémica y también algunas artropatías como la de la gota, en algunos casos puede ser de causa simétrica. Ahora, dirán ustedes por qué la gota, si la gota era monoarticular. Es que la gota y la pseudogota al inicio son monoarticulares, pero luego, conforme avanza la enfermedad, si no se la trata, se hacen poliarticulares, oligo y poliarticulares. Entonces, por eso que está en este grupo, ¿no? El show, gran dermatomiocitis, todas ellas tienen este carácter de ser grupo de patologías articulares inflamatorias de tipo simétrica de curso crónico. En cuanto a la psoriasis, puede ser tanto asimétrica, en algunos casos, pero también puede ser de carácter simétrico. ¿Cómo estudiamos el compromiso articular? Podemos estudiarlo de muchas formas. La parte clínica es importante, la parte de antecedentes, aparte de exámenes de sangre, rayos X, pero un examen de laboratorio fundamental es la evaluación del líquido sinovial, ya que el líquido sinovial traduce si esta articulación está dañada y cuál es la naturaleza del daño. Lo normal de este líquido sinovial es que tenga un color transparente, amarillo, pero hay algo que es fundamental y que siempre hay que evaluar y ver cómo nos dan en los exámenes escritos para los test que nos preguntan es la viscosidad, ¿no? La viscosidad debe estar alta. Esa es la característica de un líquido sinovial normal. Alta viscosidad está básicamente determinada por la cantidad de ácido hialurónico que tiene el líquido sinovial. Entonces, quien define la viscosidad es el ácido hialurónico. La cantidad de células que hay son pocas, no son muchas, no son más de 200. Y la mayor parte de células, 200 por milímetro cúbico, ojo, y la mayor parte de ellas son mononucleares. O sea, son mononucleares. Muy poco polimorfo nuclear, ¿no? 25%. La mayoría es mononuclear. Muy bien, ¿qué pasa por ejemplo en una patología como la artrosis? En la artrosis el líquido ya no es normal. El líquido tiene un carácter diferente. Tiene un patrón que se denomina no inflamatorio o patrón mecánico. Decir patrón no inflamatorio no significa que es normal. Patrón no inflamatorio implica que el color del líquido ha cambiado. Ya no es un amarillo claro, transparente, sino que ya es un tanto más oscuro, más rojizo. Y eso es lo único que lo diferencia con el líquido normal. En realidad no. La otra diferencia importante es la cantidad de células. Porque la viscosidad casi se puede parecer. La viscosidad sigue siendo alta en la artrosis. Pero la cantidad de leucocitos es lo que aumenta. De 200 pasa a 1000, a 2000 o hasta 3000 en algunos casos. Pero siempre a predominio de mononucleares. Entonces la diferencia entre el líquido de tipo no inflamatorio con el líquido normal. Ahora, si tenemos un paciente con artritis reumatoide, lupus o enfermedades inflamatorias, inflamatorias como la gota, por ejemplo, artritis reactivas, el líquido ya no tiene esta característica de ser solamente amarillo, un tanto rojizo, sino que ya está un poco más turbio, sin llegar a ser purulento. Pero ya es más turbio, un poco más opaco. Y aquí sí la viscosidad ya empieza a disminuir. Y la cantidad de células aquí aumenta mucho más, llegando incluso hasta 50.000 por milímetro cúbico. O sea que la cantidad de células aumenta más. Y no solo aumenta las células, sino fíjense también, los polimorfos nucleares ahora son en mayor proporción. Llegando hasta un 90% incluso de proporción de la cantidad de leucocitos totales. Hay otro patrón más de líquido sinovial, que es el patrón séptico. En el patrón séptico, aquí definitivamente el color ya cambia. Es mucho más turbio, más opaco y puede llegar a ser purulento. La viscosidad está muy, muy baja, está en el suelo. Las células están por encima de 50.000 y todas, bueno, la mayoría en todo caso, más del 90%, como dice acá, son polimorfos nucleares. ¿Y cuál es el ejemplo de un líquido sinovial patrón séptico? El ejemplo más importante es la artritis séptica. O sea, un gonococo, un estafilococo aureus, por ejemplo, que está produciendo lesión en la articulación. Sin embargo, también hay procesos inflamatorios muy intensos, muy severos, que no está mediado por bacterias ni ninguna infección, que pueden dar este patrón séptico. Por ejemplo, la gota. Pero si la gota da un patrón inflamatorio, ¿no es cierto? Principalmente. Sí, pues, eso es lo más característico, pero la gota también puede dar un patrón séptico en algunas oportunidades. O sea, decir patrón séptico, ¿qué implica en realidad? Decir un patrón producido por bacterias purulentas, por bacterias que producen pus. Claro, porque si yo les digo la tuberculosis, ¿qué patrón produce? Una tuberculosis articular. Ustedes podrían decir, la tuberculosis, como es una bacteria, traería un patrón séptico, pero no es así, porque la tuberculosis no es una bacteria biógena. Entonces, ¿qué patrón produce la tuberculosis? Produce un patrón de tipo inflamatorio. La tuberculosis articular tiene una característica que es producir un patrón de líquido sinovial de tipo inflamatorio. Y así puede ver algunas características, pero lo primero que les he mencionado es lo más importante. Comentemos algo entonces ahora sobre el reumatismo extraarticular, o sea, donde se compromete principalmente las zonas blandas, las partes blandas alrededor de las articulaciones. Y una primera característica que han preguntado mucho es la zona del hombro, el compromiso del hombro, dolor intenso, a eso se le denomina síndrome de hombro doloroso. Pero cuando el hombro duele, no solamente es por compromiso de los tejidos blandos, también puede ser por articulación. O sea, que un síndrome de hombro doloroso puede ser articular y no articular. Cuando es articular es porque hay una artrosis, por ejemplo, de la articulación acromioclavicular. Sí, pero habitualmente se refiere uno a hombro doloroso por la patología no articular, que está representada por inflamación del tendón del bíceps, el tendón largo del bíceps, y también por el tendón o el conjunto de tendones que forman el manguito de los rotadores, ¿no? El manguito de los rotadores es un tendón que se forma por la unión de tres, perdón, de cuatro músculos, y en conjunto se llama así, tendón del manguito de los rotadores. Su inflamación se denomina tendinitis del manguito de los rotadores. ¿Qué músculos forman este tendón del manguito de los rotadores? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y el subescapular. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y el subescapular. Los tres primeros, los tres primeros, como deben recordar también, los tres primeros hacen rotar al hombro hacia afuera, rotación externa, por eso se llaman rotadores, porque rotan el hombro, rotan hacia afuera el hombro, y el cambio del subescapular es el que hace la rotación interna, hacia adentro. De todos ellos, si bien es cierto, todo el tendón se puede comprometer, es muy frecuente el compromiso único del supraespinoso. O sea, la tendinitis sola del supraespinoso es bastante frecuente, y eso es importante recordarlo porque el supraespinoso, aparte de producir ¿qué cosa? ¿Rotación interna o externa? Externa, ¿no es cierto? El supraespinoso ayuda a la rotación externa, pero el supraespinoso, aparte de hacer la rotación externa, también inicia la abeducción, inicia la abeducción, o sea, la separación de la extremidad superior del eje del cuerpo, a diferencia de los demás. Decir hombro doloroso también nos está señalando que una bursa, una bursa, ya no un tendón, sino una bursa también está inflamada, y las bursas que son cojines, con cojinetes de tejido sinovial extraarticular, que se encuentran muchas veces entre un hueso o una articulación y el tendón, como una especie de bolsa de acolchonamiento para evitar el rozamiento intenso y el desgaste y mayor intensidad de dolor. Entonces la bursitis subacromial también forma parte del hombro doloroso, ¿no? Entonces, el manguito de los rotadores, se había insertado acá, los tres primeros músculos que les mencioné del manguito de los rotadores, se insertan en el troquíter y el último músculo en el troquín. Y acá está la bursa, miren, la bursa subacromial, que es una especie de remanente de tejido, membrana sinovial extraarticular, que está amortiguando las zonas óseas, en este caso, con los tendones, ¿no? Que también se puede inflamar. A veces es difícil, cuando el paciente viene y señala que tiene dolor en el hombro, hay que hacerles algunas pruebas clínicas para ver cuál es el músculo o el tendón comprometido, pero aún así a veces no se puede diferenciar o hay dudas. Y entonces, lo que se tiene que hacer son exámenes de laboratorio o exámenes auxiliares, en realidad, para poder definir el compromiso más importante, ¿no? Aquí también es lo mismo, solo reflejando los componentes de los manguitos rotadores que hemos comentado. Y les decía que una tendinitis, por ejemplo, de supraespinoso, con la evaluación clínica podríamos sospecharla, ¿no? El señor se le dice, junte el brazo, empieza a separar su brazo y empieza a hacer esto y empieza el dolor. Por ejemplo, podríamos también decir que ya hay una sospecha, pero muchas veces tenemos que echar mano de una ecografía de partes blandas para poder ver que hay inflamación en alguno de los tendones. A veces es suficiente la radiografía porque incluso ya nos está diciendo que hay calcificación del tendón. Y esto se evidencia con esta región. Normalmente no debe verse nada aquí, me refiero a no debe verse ninguna sustancia radiopaca, pero acá se ve porque hay hidroxia patita que se ha depositado en el tendón porque hay una inflamación crónica. Pero cuando no ocurre esto, entonces echamos mano de la ecografía, que es un examen bastante sensible. Sin embargo, a veces la ecografía tampoco nos da una idea exacta y por lo tanto el examen más específico y más sensible también es la resonancia magnética, ¿no? Entonces la resonancia magnética es el examen más específico y sensible para hacer el diagnóstico de los tejidos blandos alrededor de la articulación. Hay otra zona también de partes blandas que deben recordar que son los codos y aquí en los codos también hay una inflamación del tendón, pero también de la entesis. ¿Qué cosa es la entesis? La entesis es la zona que, digamos, del tendón, la zona de un tendón que está muy cerca a la inserción del hueso. O sea, es la parte del tendón que está en contacto con el periósteo, por ejemplo. ¿Y de dónde es el tendón? Bueno, depende por el músculo. O sea, que una entesis solamente es esa región que proviene del músculo. No, porque la entesis también puede ser de un ligamento. O sea, un ligamento que también tiene una unión con el periósteo, esa región también se denomina entesis. Entonces cuando decimos entesitis, ¿qué significa? Bueno, significa inflamación de esa zona final del tendón que se está uniendo con el hueso o de esa zona del ligamento que está uniéndose al periósteo también que es el hueso. Entonces cuando decimos, por ejemplo, el codo del tenista, que es característico, estamos hablando de un dolor a nivel del codo, pero la parte externa. Este es un paciente que está siendo visto desde atrás. Esta es la parte interna, la parte externa. Miren, esta es la parte externa que es una epicondilitis. Una epicondilitis, codo del tenista, y cuando es la parte interna estamos viendo la zona de la tróclea, una inflamación a este nivel, una epitrocleitis, ¿no? Recuérdenlo entonces más o menos de esta manera. También hay una tenosinovitis, pero de carácter estenosante, es decir, que está produciendo estenosis y no deja libremente desplazar a los tendones. Eso origina que los dedos, como ven ustedes acá, muchas veces queden enganchados, como este de acá, que es el cuarto dedo. Al paciente se le dice que haga puño, lo hace con facilidad, pero luego cuando le decimos que estire los dedos, no puede. Y miren, este tercer dedo se le atraca un poco y el cuarto también. Y es porque hay un atrapamiento, ¿no es cierto?, de los tendones, en este caso del flexor, de los flexores de los dedos, porque hay una inflamación, ¿no?, más o menos de la membrana fibrosa que los recubre. Esto se produce por el exceso del uso que el paciente hace o por traumatismos repetidos a nivel de la palma de la mano. Dedo en gatillo, es lo que básicamente deben recordar como un tipo muy particular de tenosinovitis estenosante. Hay otra tenosinovitis también que deben recordar estenosante que se llama D. de Kerbain. El nombre es similar a la de la tiroiditis, ¿no es cierto?, subaguda de Kerbain, pero en este caso no tiene nada que ver con la tiroiditis. Esta es una inflamación de los tendones del abedutor largo y el extensor corto del pulgar, del dedo gordo. Y esto se ve principalmente en los pacientes que utilizan mucho el dedo gordo, como los contadores, por ejemplo, de dinero. Se ve también en pacientes que pueden haber estado, mujeres sobre todo, que están en etapa de gestación. Esta tenosinovitis de Kerbain, uno lo puede evidenciar rápidamente cuando ve esta característica y toca este nivel y hay dolor, pero también hay un signo característico que es el signo de Filkenstein, en donde al paciente se le dice que haga esta maniobra, miren, la maniobra del dedo pulgar está encerrado por los cuatro dedos y una vez que está así, se hace una flexión y esta flexión origina que se estire el tendón y eso produce dolor. Signo de Filkenstein positivo, tenosinovitis de Kerbain. Esto ya es una tumoración, es una tumoración quística, una tumoración quística que depende muchas veces de la vaina de los tendones o de un repliegue de la cápsula articular, que en este caso es la muñeca, y entonces estamos hablando del ganglion, ¿no? El ganglion entonces es un quiste que está lleno del líquido sinovial y cuyas paredes pueden depender de la vaina tendinosa de los tendones o puede depender de la cápsula articular. Se produce también por debilitamiento de los ligamentos, por exceso de uso. Muchos pacientes golpean esta nodulación, este quiste y desaparece, pero aparece después otra vez. A veces le meten una aguja, lo aspiran, pero no es el tratamiento correcto. El tratamiento correcto, si es residivante, es cirugía. Hay otras patologías que debemos recordar también, lo han preguntado, todos los años lo preguntan, no hay pierde. Es esta, ¿no? La neuropatía por atrapamiento del canal carpeano. Este es un corte transversal y cuando digo que todos los años lo hacen, lo hacen, ¿no? Revisan sus exámenes todos los años e infaltablemente todos los años preguntan lo mismo. Pero por si acaso hay que recordarlo. Fíjense, acá está el canal del carpo. Por aquí pasan muchas estructuras, entre ellos tendinosas, pero también el nervio mediano. Y cuando esta zona se inflama, va a haber un atrapamiento del nervio y este nervio mediano se caracteriza por producir, mejor dicho, permite la sensibilidad del primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. Y cuando hay una alteración, entonces el paciente comienza a tener parestesias a este nivel. Este tipo de inflamación del canal carpeano se puede dar por diferentes motivos. Puede ser que sea de origen mecánico, traumático, las secretarias que están en constante roce de esta región, con los bordes de los escritorios, por ejemplo. Las personas que lavan mucho la ropa, utilizan la mano. O enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, por ejemplo, o la artritis reumatoidea, que puede originar amiloidosis. O traumatismos directos, en realidad, pueden originar este tipo de lesión. Ahora, también adicionalmente en esta región pasa a otros nervios. Y un nervio importante que deben recordar es el nervio cubital, ¿no? Que también se llama nervio ulnar. El nervio cubital o nervio ulnar también tiene por aquí un canal, que es el canal de gullón, cuyo techo está formado por el hueso ganchoso. Entonces, cuando se lesiona también este canal, por donde pasa el nervio ulnar, va a haber alteraciones de la sensibilidad, pero ahora de la mitad del cuarto dedo y del quinto dedo. Esto lo han preguntado muy pocas veces y es posible también que puedan variar de repente para este año, ¿no? Síndrome de canal de gullón, lesión cubital. Esta es una maniobra que deben recordar, signo de Fallen. El paciente se queda en esta posición durante un minuto, lo cual estimula al nervio mediano y el paciente al minuto empieza a decir que tiene hormigueos o le duele mucho, porque es un dolor neuropático, ¿no es cierto? El primer, segundo y tercer dedo y la mitad del cuarto. O sea, signo de Fallen lo que evidencia es un síndrome del túnel del carpo, con compromiso de nervio mediano. Sin embargo, hay un signo más específico que es el signo de TINEL, que es la percusión con el dedo con un martillo en la región del canal carpiano, lo cual estimula el dolor o las parestesias o el hormigueo que los pacientes señalan primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto. Sin embargo, el gol estándar, el diagnóstico más específico para estas neuropatías es la velocidad de conducción neuronal. Es decir, la electromiografía y la velocidad de conducción neuronal. Ese es el gol estándar para diagnosticar una neuropatía por atrapamiento. En este caso, por ejemplo, el síndrome del túnel carpeano. Pero puede la velocidad de conducción neuronal, ¿no? BCN, velocidad de conducción neuronal, que se hace habitualmente con la electromiografía, puede diagnosticar cualquier neuropatía, a cualquier zona, en cualquier nivel. Las bursas también es otro compromiso importante y una bursa inflamada a nivel del codo se denomina bursitis olecraniana, ¿no? Porque está a nivel del olecranon. Esto puede ser traumático, imagínense que el paciente se cayó de codo y se produjo una inflamación. O puede ser también infecciosa, inflamatoria, perdón, infecciosa secundaria a una lesión en la piel, una celulitis inicial que luego compromete la bursa, también puede ser de naturaleza infecciosa. Bursitis olecraniana, también bursitis trocantérica, se ven pacientes que caminan bastante, suben demasiado las escaleras inclusive o tienen traumatismo directo. Y una bursitis que también es muy susceptible de ser preguntada es la bursitis anserina, o llamada también bursitis de la pata de ganso. Para que se orienten, esta es la rodilla, acá miren está la rótula, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, la zona poplitea, esta es la parte interna, la que estamos viendo aquí es la parte interna, y en la parte interna, en la zona de la tibia, se va a insertar, fíjense, la pata de ganso. La pata de ganso, que se inserta este nivel, la pata de ganso, más o menos es como una analogía, digamos, del manguito de los rotadores, ¿no? Pero no es que sea lo mismo en realidad. Pero fíjense que esta está formada por tres músculos que al llegar pueden producirse también una tendinitis, que no es muy frecuente, lo más frecuente es la bursitis. ¿Y dónde está la bursa? La bursa está aquí atrás y está separando los tendones de la zona ósea para evitar la fricción constante. Entonces las personas que utilizan o que caminan mucho o que los futbolistas también, por ejemplo, lo pueden hacer, van a presentar este tipo de inflamación. Bursitis de anserina, también se denomina así, o pata de ganso. Y esto puede confundir muchas veces cuando los pacientes vienen y dicen, me duele la rodilla, no puedo caminar, me han dicho que tengo artrosis, y en realidad tiene artrosis, pero grado nivel 1, grado 1, pero eso no produce el dolor. El dolor es de la zona blanda y eso lo evidenciamos cuando hacemos una digitopresión en la zona interna, por debajo del nivel de las carillas articulares y el dolor es sumamente intenso. Que tiene una bursitis o una tendinitis y el tratamiento es diferente porque el tratamiento es reposo principalmente y hasta se le puede indicar al paciente una rodillera. Delante de la rótula también hay bursitis y pacientes que se caen de rodillas pueden producir inflamación. Personas que están mucho tiempo de rodillas en la iglesia, también las monjitas. Yo recuerdo mucho esta bursitis porque en unas monjitas que la madre superior las traía dos jóvenes de 20 años y en el interrogatorio decían que paraban aproximadamente 12 horas arrodilladas todos los días, imagínense. Entonces bursitis prerotuliana. Otra patología esta articular es alteración de las aponeurosis. ¿De dónde? De las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Y esta afección de la aponeurosis, de la palma de las manos, es una, digamos, alteración muy característica, lo han preguntado también, y consiste en una fibrosis, en un engrosamiento de esta fascia superficial de las manos, de la palma de las manos, que va a hacer que los dedos, cuarto y quinto, principalmente, como ven ustedes acá, no se puedan estirar del todo. Ojo, fíjense, se podría parecer a un dedo en gatillo, pero no lo es. En el dedo en gatillo el problema es que los tendones están atrapados porque alrededor de ellos hay inflamación. Acá no, acá la vaina, toda la vaina está inflamada y son zonas nodulares las que vamos a encontrar aquí, no es un engrosamiento nodular de la fascia palmar, como dice acá, y esto se denomina enfermedad de Dupuitrén. No tiene una etiología, se asocia que es de naturaleza autoinmune, está asociada a otras enfermedades autoinmunes, como mediastinitis, por ejemplo, o algunas vasculitis, pero propiamente no tiene una etiología conocida. El tratamiento de esta enfermedad es sacar la fascia, ¿no? Se puede infiltrar con corticoides, pero el tratamiento es sacar la fascia palmar. Recuerden entonces, cuarto y quinto, zona de la cuarto y quinto dedo metacarpo falángicas, que es la zona donde se complica mucho más. Y el pie idéntico, ¿no? El pie idéntico, ahorita un colega del hospital, por ejemplo, tiene este problema, están infiltrando, porque seguía yendo las marchas una y otra vez, como ya se iba a jubilar y le han pasado de la célula viva a lo han pasado ahora a la célula no viva, ¿no? Es complicado. Igualito salía a marchar, pero hasta que ya no ha podido, han tenido que infiltrarlo y al final lo que van a tener que hacer es sacar la fascia, ¿no? Finalmente, dentro del grupo de las patologías no articulares, reumatismo no articular, está la fibromialgia, del cual también es un tema que pueden preguntar potencialmente, ya lo han hecho, es que esa patología no tiene una etiología exacta, no hay una causa exacta, se asume que hay un compromiso del sistema nervioso central a nivel hipotalámico, pero en realidad el problema se expresa por dolores musculares generalizados, ¿no? El paciente con fibromialgia viene porque le duele todo el cuerpo, le duele la nuca, los músculos de las piernas, de los brazos, el cuello, la espalda, y este dolor que tiene habitualmente lo tiene mucho tiempo, tres meses o más de dolor, y los pacientes que vienen son del sexo femenino principalmente. Entonces no se equivoca, yo recuerdo haberme equivocado mucho al inicio, cuando no tenía muy claro esta enfermedad, cuando era residente a todas estas pacientes la mandaba a psiquiatría, 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 y es que claro, porque le dolía el cuello, le dolía acá, regresaba a la consulta, seguía con dolor, ¿por qué? Porque le dábamos aines, 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 y los aines no hacen nada en esta enfermedad. Es cierto que esta patología se asocia mucho a cuadros depresivos, se asocia mucho a ansiedad, eso sí es cierto. Pero la etiología de esta enfermedad, que es desconocida, pero se sabe en los procesos fisiopatológicos, hacen que el medicamento que se deba dar sea de otra naturaleza. Entonces recordar, fibromialgia, reumatismo, este articular generalizado, no es localizado, es generalizado, está por encima del ombligo, por debajo del ombligo, a la derecha y a la izquierda del cuerpo. Tiene más de tres meses de dolor el paciente en promedio, por eso que es una patología crónica. Y aparte del dolor en la fibromialgia, otro aspecto que se compromete mucho es el sueño. En realidad en la fibromialgia hay tres aspectos importantes que debemos recordar siempre. Dolor, sueño alterado y alteraciones de la personalidad y del ánimo. Estos pacientes pues tienen alteraciones de la personalidad y como digo, muchas veces tienen asociación de depresión y de ansiedad. Acá están, hay dolores, como ya ustedes recuerdan, hombro doloroso, lumbalgia, dorsalgia, pero son dolores regionales. Cuando los dolores son en diferentes partes del cuerpo, por arriba y por abajo y a la derecha y a la izquierda del cuerpo hablamos de fibromialgia, que es dolor generalizado. Algunas características adicionales de la fibromialgia, como por ejemplo el hecho que el paciente se levante y le duele todo el cuerpo. Todo el cuerpo se levanta en la mañana y tiene una rigidez matutina tremenda, ¿no? Hasta que después de una media hora, una hora, se le descontractura el cuerpo, así señalan los pacientes. Del sexo femenino, como digo más frecuentemente, siente que hay hinchazón en los tejidos blandos, dice que no ha dormido bien, dice otro no ha dormido bien, algo pasa, no sé, me parece que no, me falta sueño, quiero seguir durmiendo, ¿no? Y a veces eso confunde un poco con la depresión, que pueden también tener los pacientes. Hay parestesias, alteraciones temporomandibulares, hiperestesia cutánea. Pero algo que ayuda mucho al diagnóstico, aunque los criterios han cambiado un poco para diagnosticar, es los puntos dolorosos. Los pacientes dicen, me duele todo. Sí, pero hay unas zonas donde les duele más. ¿Y qué zona les duele más? Se han identificado 18 zonas, los estudios clínicos se han identificado 18 zonas de máximo dolor. Es las que son las que están acá, ¿no? Ocipitales, cervicales, que las vamos a ver luego, tras del trapecio, supraespinosa, a nivel del segundo espacio condrocostal. En la zona de las piernas, miren también, en la rodilla, muy cerca a la zona de la pata de ganso, trocánter mayor, glúteos y el epicóndilo lateral, ¿no? Como si fuera un codo del tenista. Y miren acá, en la parte de adelante, acá en la zona superior, cervical, este es en el segundo espacio intercostal, como si fuera una costocondritis. En la parte de la zona occipital, del trapecio, de la zona supraespinosa, de la escápula, de la zona glútea, de la zona trocantérica, de la zona muy cercana, como dije, a la zona de la inserción de la pata de ganso, la región del epicóndilo. Todas ellas hacen 18 puntos en total, ¿no? Recuerden que son 9, pero siendo simétrico, por 2, 18. Y de los 18, cuando uno ya obtiene en promedio más o menos 11, 12 o 13 o 14, y si tiene todo es mejor, ya estamos hablando básicamente de una alta sospecha de esta enfermedad. Ahora, al apretar los puntos de esas zonas, uno puede producir dolor. Si no me creen, luego se las apretan y van a ver que duele cuando uno se hace una digitopresión muy intensa. Pero la idea es no apretar más de 4 kilogramos fuerza sobre esa región. Porque si así lo hacemos, vamos a producir dolor sí o sí. Entonces, esto tiene que hacerle un personal con experiencia, los reumatólogos son los expertos en esto. Y si ocurre este tipo de dolor con muy poca presión, ya estamos hablando entonces de una posibilidad de esta enfermedad. Entonces, el diagnóstico de la fibromialgia clásico, la forma de diagnosticar clásicamente es el dolor, ¿no? De 3 meses de evolución en las zonas de, digamos, las zonas gatillos, por arriba y por debajo del cuerpo, por a la derecha y a la izquierda, pero que debe tener 11 de los 18 puntos como mínimo. 11 de los 18 puntos. Ustedes estarán pensando, pobre paciente, pobre mujer, que toda la vida está con dolor. No, no es toda la vida, porque aparece en forma recurrente. Puede aparecer ante algún estrés laboral, por ejemplo, le despidieron del trabajo, pero luego que empieza a mejorar, el dolor cede ante un nuevo estrés. Y luego cede, y va y otro estrés, y cede. O sea que es de naturaleza recurrente. Hay periodos libres de enfermedad y hay periodos donde esta patología se manifiesta. El tratamiento no sirve con ninguno de estos medicamentos que están acá, sobre todo los aines, ¿no? Y peor si van a la farmacia, le dejan pues corticoides, opioides, aines, no mejora. Benzodiazepinas, ¿no? El tratamiento, bueno, es de diferentes esquemas. A veces hay que tratar mucho más el dolor, mucho más mejorar el sueño o mejorar la parte del ánimo, pero en general el tratamiento clásico es con este antidepresivo tricíclico, la amitriptilina. Es el tratamiento clásico, pero ¿cuál es el problema? Que se vio con la amitriptilina que tiene muchos eventos adversos, sobre todo en gente mayor. Puede aumentar la presión arterial, puede producir retención de orina, estreñimiento, glaucoma, que complica glaucoma. Entonces si no tiene nada de eso, es un buen fármaco, porque aparte de mejorar los dolores, también puede mejorar el estado del ánimo, siendo antidepresivo tricíclico lo hace. Sin embargo, la pregabalina es actualmente el medicamento que se prefiere porque no tiene eventos adversos tan importantes, pero el único problema es que su acción principalmente es a nivel del dolor. No mejora tanto los síntomas depresivos. Entonces pregabalina es el tratamiento de elección, podríamos concluir así, de elección para calmar el dolor en pacientes con fibromialgia. Muy bien, en relación a las preguntas, han señalado, miren, parestesia de los dedos de la mano y dolor a la percusión en la cara anterior de la muñeca, ¿no? Cuando nos han querido preguntar sobre qué. Sobre un síndrome del túnel carpeano, ¿no? Paciente con parestesia de los dedos de la mano. Sí, pero no dice del primero y segundo, sí, pero dice que es percusión en la cara anterior de la muñeca, ¿no? Se refiere principalmente al síndrome del túnel carpeano. Treinta años, costurera, va porque hay hormigueo, acá sí, ¿no? Tercer dedo de la mano derecha, ¿no? Del primero al tercer dedo de la mano, o sea que ya nos están dando un dato más importante, encima nos dicen prueba de Fallen positiva, ya con esto pues no hay duda, ¿no? Están hablando de un síndrome del túnel del carpeano. ¿Qué notan en esta mano? Aparte de las ortijas y de la edad, ¿qué notan? Un aumento de volumen, ¿no? Pero ¿dónde está ese aumento de volumen? En las interfalángicas distales, o sea que esto podría ser artritis reumatoidea o no. No, porque la artritis reumatoidea respeta, no compromete las interfalángicas distales. O sea, por ahí podríamos decir que esto AR no es. Entonces, ¿qué podría ser? Tiene unos nódulos muy característicos, ¿qué podrá ser? ¿Qué nódulos podrían ser dentro del concepto que tenemos? Nódulos de Heberden, ¿no es cierto? Entonces esta es una mano de una mujer que tiene artrosis, efectivamente. Entonces ahora vamos a comentar la patología articular, dejamos ya la patología exarticular, vamos a comentar la patología articular y una primera patología es la artrosis, que se denomina también así, osteoartrosis, o también se llama osteoartritis, ¿no? También se denomina así. O artropatía degenerativa también, cuando es muy intensa. Esta es una enfermedad cuya naturaleza es degenerativa, no tiene el contexto de ser inflamatoria, aunque sí hay un proceso inflamatorio, pero la característica es de que es degenerativa. Y al ser degenerativa, uno se pregunta, ¿qué es lo primero que empieza a alterarse y degenerarse en esta patología? Claro, es la articulación, pero ¿qué parte de la articulación? El cartílago. El cartílago es el primer elemento que empieza a alterarse y después del cartílago, ¿qué se altera? La membrana sinovial y luego el hueso y luego toda la articulación. Pero ¿dónde se origina el proceso? Básicamente en el cartílago articular. Claro, porque cuando ustedes han visto aquí esto, por ejemplo este nódulo, fíjense este nódulo de acá, ustedes dicen, ya pues se destruye el hueso y si se destruye toda la articulación, ¿por qué está acá? ¿Por qué está esto? Que hay inflamación. No, lo que pasa es que se ha formado un nuevo hueso. Y es que el proceso de destrucción del cartílago, de la membrana sinovial y del hueso, hace que el nuevo hueso se produzca. Y estos nódulos de Heberden son nódulos que se presentan no solamente porque aumenta el tejido blando, sino también porque aumenta el tejido óseo. Acá está, proliferación de hueso y de tejidos blandos alrededor de la articulación afectada. Esos son los nódulos. El mecanismo más importante dentro de ese proceso de destrucción del cartílago y de lesión de toda la articulación es la interleuquina hundo junto con el interferón alfa, ¿no? O perdón, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Acá solo para recordar, miren los factores de riesgo, ¿no? Que tiene la artrosis. Porque la artrosis puede aparecer, es cierto, por causas hereditarias, de manera idiopática también para algunos autores. Pero fíjense que también hay factores de riesgo, golpes, la edad, el sobrepeso. De todos ellos, el factor, digamos, en general, irreversible que no se puede evitar en la edad. Conforme nos hagamos más viejos, vamos a tener artrosis sí o sí. O sea que la edad es un factor de riesgo irreversible. La artrosis podemos catalogarla de dos grandes grupos, las primarias y las secundarias. Y las primarias, como ustedes recordarán, más o menos hay que ver que es la propia arte, es una, digamos así, es la articulación inicialmente la que se daña. ¿Y por qué se daña principalmente? Bueno, por la edad, por la degeneración, pero también por carga genética. Y es más, la artrosis primaria es la más frecuente, más frecuente que las secundarias. Porque como ya les dije, siendo la edad que va avanzando, inexpugnablemente, todos tendremos artrosis de una u otra forma. Sin embargo, cuando hablamos de artrosis secundarias, ahí sí hay un problema, porque los textos difieren un poco en las causas más frecuentes. Pero en general, debemos recordar que los traumatismos y la obesidad, sobre todo, cuando hablamos de artrosis de las rodillas o de artrosis de la columna vertebral, la obesidad es el factor de riesgo más importante y es un factor de riesgo modificable. O sea, que corrigiendo la obesidad, la artrosis puede de alguna manera evitarse o en todo caso limitarse. Entonces, aquí hay un poco de discusión entre las causas más frecuentes, pero recuerden que la obesidad está directamente relacionada con artrosis de las rodillas, o sea, con gonartrosis. Pero, por ejemplo, un paciente joven como ustedes, que juega fútbol, por ejemplo, y recibe un golpe muy certero en la rodilla, puede tener lesión directa de la rodilla y posteriormente puede quedar dañado el cartílago y hace artrosis, cuando tiene entonces 30 o 35 años y tiene artrosis. Sí, pero muy joven. Sí, pero ¿por qué fue? ¿Ha sido por la edad genética? No, ha sido por un traumatismo. En cambio, personas que tienen 45 o 50 años, tienen artrosis de rodilla, pero mucho más avanzada, ¿por qué? Probablemente por obesidad. Hay otras causas también, aparte de la obesidad, hay otras causas metabólicas y alteraciones también de tipo neuropática. La articulación de Charcot, por ejemplo, también está asociada con la artrosis. Dentro de lo que ocurre en esta enfermedad, primero el cartílago se empieza a alterar porque va a haber más agua dentro de él y al haber más agua dentro de él, comienza a disminuir los protoglicanos. Eso hace que el cartílago se edematice, se hinche y comience a resquebrajarse, se ulcera, se raja, por decirlo de alguna manera. Y eso comienza a producir lesiones profundas en el cartílago y comienza a producir luego remodelación del hueso que está debajo del cartílago. Entonces el hueso lo que hace entonces es comenzar a producir más hueso y eso origina los osteofitos. Entonces, como ven, al inicio se altera el cartílago, pero luego el hueso, la membrana sinovial y toda la articulación. Este es un cartílago que está siendo lesionado, está resquebrajándose, como ya les comenté, porque se ha llenado de líquido, de agua. Y miren esta articulación, es un corte, para que vean, acá está el cartílago, fíjense, aquí hay bastante cartílago, pero acá no hay. Acá prácticamente no hay y esto que está acá es una excrescencia, esto de acá es un osteofito, este es un tejido óseo que se ha formado. Llamamos también a esto osteofito, neoformación. Entonces, la radiología es sumamente importante en el diagnóstico de artrosis, o sea, uno puede ver al paciente, escucharle, examinarlo, pensar en artrosis, pero se requiere de rayos X para definir que hay esta enfermedad. ¿Y qué vamos a ver en la radiología de un paciente con artrosis? Muchos signos característicos, pero uno de los más importantes, bueno, acá ya está casi fusionado, pero acá por ejemplo es la esclerosis subchondral. ¿Qué es la esclerosis? Ven ustedes que hay una mayor radiopacidad, o sea, que está más blanco esta zona, es porque hay una esclerosis subchondral, esclerosis del hueso. Y es más, fíjense, acá se ve un espacio articular, acá lo podemos ver, ¿no? Acá se ve un espacio entre la articulación y la articulación. Acá, no. Acá ya no hay espacio articular. ¿Y por qué se ve espacio articular acá? Porque hay cartílago. El cartílago no se ve en los rayos X, pero cuando se destruye, entonces los dos huesos se comienzan a unir, se empiezan a acercar, y aquí vemos eso, ¿no? Que no hay espacio, o sea, que hay pinzamiento. A esto se llama pinzamiento articular, y el pinzamiento articular es el primer signo radiológico, el más incipiente de todos, que ya nos empieza a decir, pues, que el cartílago está afectándose. Cuando ya hay mucho daño, comienza a fusionarse la articulación. Como aquí, miren, en esta zona, ya hay una fusión entre esta falange con esta otra, está fusionando. ¿No es cierto? Entonces ya hay una anquilosis. Ya hay una anquilosis, y esta articulación ya no se va a mover. Y si no se mueve una articulación, deja de cumplir su función. La articulación, pues, tiene que moverse para que la persona pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, lo que hay que evitar es eso, que llegue el paciente a una anquilosis. La artrosis es una enfermedad irreversible. Una vez que ya empieza, digamos, va a continuar, lenta o rápidamente, pero va a continuar. No hay un tratamiento que detenga la artrosis. No existe ningún medicamento que regenere el cartílago. Entonces, no hay nada que hacer. Pasamos a otro tema. No, la idea es que la artrosis, lo que hay que hacer es calmar el dolor. Calmar el dolor para que el paciente siga moviendo las articulaciones y no se le anquilosen. Porque si no las mueve, porque hay dolor, entonces se anquilosan. Y si se anquilosan, luego pierde funcionabilidad. De forma esquemática, recuerden, el pinzamiento del espacio articular es lo primero que aparece. Luego la esclerosis subcondral, que es esa zona radio más blanca que está acá. Por ejemplo, esta es una esclerosis subcondral. Esto también podríamos decir que es una esclerosis ya subcondral. Los osteofitos, que vendrían a ser estas zonas que están acá. Y la deformidad articular, que implica, pues, básicamente fusión y anquilosis propiamente. La artrosis compromete casi todas las articulaciones del cuerpo. Pero respeta algunas. Respeta, por ejemplo, los hombros. No le gustan mucho los hombros. No le gustan, no le gustan tampoco demasiado los codos. Tampoco le gustan mucho los tobillos. En cambio, las articulaciones de las manos, de la rodilla, de la cadera, de la columna vertebral, sí son más comprometidas. En cambio, hombros, codos y tobillos no se comprometen demasiado. Esas son las manos que les mostré al inicio. Cuando las manos se comprometen de manera, vamos a llamarle así, natural, entre comillas. Uno dice, ¿pero por qué esta mujer tiene artrosis si no tiene un esfuerzo, no ha tenido traumas intensos? Imagínense que esta paciente nunca utilizó mucho las manos de manera muy traumática. ¿Por qué tiene artrosis? Se asocia a este tipo de artrosis cuando las interfalángicas distales solamente están comprometidas a una artrosis primaria. En cambio, cuando encontramos interfalángicas distales y proximales descomprometidas, ahí tenemos que pensar que esta paciente tal vez lavó ropa toda su vida o utilizó las manos muy intensamente toda su vida y por eso tendría compromiso de ambas articulaciones. En cambio, acá no. Acá solo es de la distal y por eso decimos que es una artritis de tipo primaria cuya tendencia familiar es importante. Y esto se da más en mujeres, ¿no? Las mujeres tienen mayor, digamos, preponderancia de hacer artrosis primaria con afección de las manos. En cambio, cuando hablamos de artrosis primaria en varones, ya no es en las manos. La artrosis primaria se da principalmente en las caderas. Miren aquí un poco más de detalle. Acá está la esclerosis subchondral, fíjense, la esclerosis subchondral. Acá ya, más que pensamiento, ya empieza a haber ya anquilosis, ¿no? Fíjense, acá hay anquilosis. Acá hay pensamiento también. Aquí hay pensamiento casi en vía de anquilosis. Esta es una articulación también que se puede comprometer. Esto se denomina rizoartrosis, que es la segunda articulación que se compromete con mayor intensidad o mayor frecuencia en las mujeres, ¿no? La primera es las interfalángicas distales, ¿no? La segunda es la articulación trapecio-metacarpiana, ¿no? También llamada rizoartrosis, ¿no? Como lo ven acá. Hablamos de artrosis primarias, ¿no? Artrosis primarias. Acá está la artrosis primaria en varón, compromiso más frecuente en caderas. Ahora, cuando ustedes escuchen el término espondiloartrosis, ¿a qué se refiere? Artrosis de la columna vertebral. ¿Y dónde va a ocurrir eso? Bueno, los textos también difieren. Algunos señalan que es lumbar, otras más cervical. Depende de la actividad del paciente. Pero lo que sí es característico en una espondiloartrosis también, y se nota más en la placa radiográfica, son los picos del oro, ¿no? Entonces los osteofitos o picos de loro son característicos en la espondiloartrosis, aunque esos picos del oro puede haber en cualquier tipo de artrosis, ¿ah? Por si acaso. Acá también, miren, este pico del oro, en esta zona cervical, aquí miren, pico del oro, acá también pico del oro. Entonces, la artrosis es una enfermedad que produce dolor en las articulaciones. ¿Y todo el tiempo duele? No. Viene también en brotes. Viene también en brotes. Cuando hablamos de un problema articular en rodillas, recuerden, gonartrosis, ¿no? Que es la patología más frecuente en general, la gonartrosis, cuando hablamos de patologías secundarias. ¿No? Cuando hablamos de patologías secundarias, ¿no? Artrosis. Y está asociado a qué hemos dicho la gonartrosis? A la obesidad, ¿no es cierto? A la obesidad. ¿Cómo nos orientamos a pensar en artrosis? El paciente viene y dice, doctor, yo cuando estoy sentado y estoy tranquilo, no me duele, pero empieza a caminar y me duele más. O sea que es un dolor al movimiento. Ese dolor al movimiento se llama dolor mecánico. El dolor mecánico aumenta la movilidad y cede al reposo. Parece tonto decirlo, pero ese se llama dolor mecánico. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de dolor que se llama dolor inflamatorio. Y el dolor inflamatorio es al revés. ¿Cómo que es al revés? Claro, el dolor inflamatorio duele más cuando el paciente no se mueve. Y una vez que empieza a moverse, el dolor calma. O sea que es un patrón inverso. Repito, hay dos tipos de dolores en reumatología. El dolor mecánico y el dolor inflamatorio. El dolor mecánico es como se da en la artrosis. ¿Y cómo es ese dolor mecánico? Que duele más, duele más cuando se mueve el paciente, cuando mueve la articulación. En cambio, cuando no mueve la articulación, calma el dolor, o sea que cede al reposo. En cambio, en artritis reumatoide, por ejemplo, el dolor es de tipo inflamatorio. ¿Qué significa eso? Que le va a doler más cuando no mueve la articulación. Y cuando la mueve, ahí cese el dolor. Muy bien, entonces artrosis presenta dolor mecánico. Y aparte del dolor mecánico, ¿qué otra característica me orienta a pensar en artrosis? Que el paciente le diga, cuando yo me levanto, doctor, mi rodilla está como entumecida, está rígida. En la mañana tiene que pasar 15, 20 minutos y se me destuerce la rodilla. O las manos, ¿no? Tengo las manos con rigidez, pero se desentumece a los 20 minutos. La rigidez matutina es característica de artrosis, pero no debe durar más de 30 minutos. Si dura mucho tiempo, si dura incluso más de una hora, ya hay que pensar no en artrosis, sino en artritis reumatoidea. O sea, la rigidez matutina no es patrimonio de artritis reumatoidea. La rigidez matutina también se puede ver en artrosis, pero desaparece en menos tiempo. Si dura más de una hora, ya hablamos de artritis reumatoidea. Entonces, recordar, en artrosis hay limitación funcional. Eso es lo que no queremos. O sea, que el paciente dice, ya no puedo doblar toda la rodilla, no la puedo extender. ¿Por qué? Porque hay dolor. Entonces ya hay limitación, hay deformación. Uno va a examinar y hay crepitación articular y hay compromiso de la membrana sinovial. O sea, en artrosis también se compromete la membrana sinovial, también puede haber derrame. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de los patrones de líquido que hicimos al inicio? ¿Qué patrón sería? Un patrón, acá está, patrón no inflamatorio o mecánico. Pero ustedes dicen, pero ¿por qué le voy a sacar líquido a ese paciente? Lo voy a punzar, pobrecito. Si ya toda la clínica me dice, y es obeso, toda la clínica me dice pues que es por artrosis. Claro, pero hay casos donde el paciente viene con artrosis de las manos, artrosis de rodilla y uno lo evalúa y no está muy seguro si es una artrosis o puede ser una artritis reumatoidea o otra cosa. Entonces en algunos casos las artrosis sí hay que punzar para ver el tipo de líquido y estar seguros. En ese caso, por ejemplo, para artrosis el líquido es no inflamatorio, el hemograma estará normal, la BSG está normal, a diferencia de AR, ¿no? En AR la BSG ¿cómo va a estar? Elevado. En AR el hemograma ¿cómo estará? Habrá anemia, habrá plaquetopenia, habrá neutropenia en AR en algunos casos y el factor reumatoideo siempre en un paciente con artrosis tendrá que estar pues negativo y si está positivo es a títulos bajos. En cambio en artritis reumatoidea es frecuente que se encuentre el factor reumatoideo positivo. O sea que los exámenes de laboratorio nos orientan también a confirmar la artrosis teniendo estos parámetros normales. O sea la clínica, el laboratorio nos ayuda al diagnóstico pero la radiografía como ya les comenté es realmente lo que nos define a esta enfermedad. El objetivo del tratamiento es que el paciente no tenga dolor y movilice la articulación y dentro del manejo de aliviar el dolor hay terapias no farmacológicas como educar al paciente, corregir defectos como por ejemplo que una pierna sea más larga que la otra, hacer fisioterapia, ejercicios, que baje de peso si el paciente es obeso tiene que bajar de peso. Cuando dice acá ejercicios aeróbicos se entiende que el paciente primero tiene que bajar el dolor y luego de que calme el dolor recién tiene que empezar a hacer ejercicio aeróbico. No podremos hacer, indicar ejercicios a un paciente si tiene mucho dolor. Pero aparte de la patología, perdón, aparte del tratamiento no farmacológico es importante también el tratamiento farmacológico. Y del tratamiento farmacológico lo primero que tienen que recordar es que no existe al momento ningún fármaco que detenga la enfermedad. No existe ningún fármaco que regenere cartílago. Ese cartílago que se ha destruido se destruyó. Entonces lo que hay que hacer es entonces ¿qué cosa? Eliminar los factores de riesgo que sigan dañando más el cartílago articular. Si el paciente es obeso ¿qué hay que hacer? Decir pues que baje de peso. Si el paciente tiene una actividad física que produce mayor daño y lesión a la articulación, decir que cambie de actividad o que disminuya la actividad física, aunque eso es difícil muchas veces. Pero mientras tanto entonces que sufra el dolor, no pues no es cierto. Lo que también hay que hacer es calmar el dolor. Y para calmar el dolor tenemos dos estrategias. Una primera estrategia es calmar el dolor rápidamente. Y una segunda estrategia es calmar el dolor más lentamente. ¿Cómo calmamos el dolor más rápidamente en artrosis? Dando fármacos antiinflamatorios. O sea, AINES. ¿Qué tipo de AINES? El que quieran. ¿Cómo que el que quieran? Que los COG-2 no son mejores que los COG-1. No, no son mejores. Son efectivos, tan efectivos como los COG-1. Los COG-2 son tan efectivos como los COG-1 específicos. Y entonces ¿por qué indican más COG-2? Depende. Porque si un paciente tiene riesgo para patología gastrointestinal, ah bueno, ahí sí le haría COG-2. Pero si no, ambos cuando se usan por mucho tiempo, después de un año, igual tienen riesgo de producir sangrado gastrointestinal. ¿Corticoides se puede utilizar? Sí, pero antes de corticoides quería comentarles que no está acá. Aparte de los antiinflamatorios no esteroideos, también se puede utilizar opioides. ¿Y se puede combinar junto con los AINES? Sí, pero también se pueden utilizar de forma sola, independiente, incluso vía oral o en parches muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa si ya le doy AINES y le doy opioides y no hay buena respuesta? Bueno, ahí sí ya indico corticoides intraarticular. Y entonces los corticoides intraarticulares no son malos, por supuesto que no, pero en el esquema mental de los pacientes y de muchos médicos dicen, no, si le ponen corticoide va a ser peor. Va a ser peor si se lo pone alguien que no sabe colocarlo, por supuesto. Y va a ser peor si se lo colocan pues más de cuatro veces al año o cantidades importantes dentro de la articulación, porque ahí sí va a producir osteoporosis y lesión. Pero si se hace de manera adecuada, en cantidades adecuadas, el dolor va a desaparecer y el paciente va a mejorar muchísimo. Y cuando hablamos de medicamentos que calman el dolor lentamente, ahí hablamos de los fármacos que, por ejemplo, no sé, seguro que ustedes lo indican también, que se señalan como, entre comillas, regeneradores de cartílago, que no son regeneradores de cartílago. Influyen en el metabolismo del cartílago, como conditinsulfato y glucosaminsulfato, sulfato de glucosamina, glucosamina. Pero estos fármacos lo que hacen es después de tres meses de tratamiento, o sea, de tratamiento crónico, de tres a seis meses, se ha demostrado que calman el dolor versus pacientes que no utilizan. O sea, que el beneficio de este medicamento es en disminuir el dolor. Otro medicamento que también se asocia mucho al pensamiento de que va a regenerar el cartílago y no lo hace es el ácido hialurónico intraarticular. Que dicho sea de paso, también es un poco caro. Pero este medicamento también lo que va a hacer es disminuir el dolor a largo plazo. Entonces, estos medicamentos, ¿por qué son buenos? Porque calman el dolor. Este de acá, la diacereína, que no es un fármaco que lo utilicemos mucho, también tiene acción a nivel de interleuquina 1 y también disminuye un poco el daño, entre comillas, y la destrucción, pero no regenera cartílago. Si la artrosis ya entonces es resistente al tratamiento farmacológico vía oral o parenteral, inyecciones de corticoides de depósito, triansinolona, por ejemplo. La triansinolona es un corticoide depósito y va.